RITO Porque rito trae un concepto que nace en la otra parte del mundo donde tú y yo no fuimos criados. Así que rito, ya nosotros tenemos una idea de lo que es un rito, pero por tener esa idea vaga, ya tenemos una idea preconcebida y no le vemos mucho valor a un rito. De hecho, en nuestra experiencia religiosa, no le damos valor al rito, porque ya nosotros tenemos nuestra mente de que el rito es algo muerto. Y yo soy pentecostal, yo soy avivado, yo quiero la presencia, aleluya, la presencia. It's okay, la presencia is okay. Pero tenemos que considerar que la Biblia fue escrita, fue redactada, fue construida en una cultura bien diferente y bien lejano al de nosotros. Así que así de diferente y lejano está nuestro entendimiento, así de diferente y de lejano. Así que rito lo vamos a ver como unas instrucciones que son pasos dentro de una ceremonia y estas instrucciones, estos pasos tienen una simbología. El que las hace debe de entender la simbología para que realmente funcione, para que sea algo vivo. Para que cuando pensemos en rito y en liturgia, lo veamos en función, sepamos su propósito, sepamos su función. Ahora mismo hablamos de liturgia y rito, pensamos en algo religioso muerto, sobrio, oscuro y aburrido. Y se supone que tú pienses así porque así que te entrenaron, te entrenaron a ver estos conceptos como lo concibe cualquier persona que vive al otro lado del mundo de donde se originaron y se desarrollaron. Estos son conceptos que no pertenecen a nuestra cultura, son conceptos que nacen en el Antiguo Medio Oriente, nacen en la cuna de las civilizaciones y nosotros no nos relacionamos con ellas. Estos ritos, estas instrucciones, estos pasos, tienen una simbología relevante a la cultura que la está ejerciendo. Así que cada cultura va a tener sus ritos dentro de sus ceremonias y estos ritos son muy particulares a esas culturales. Mira lo que proveen los rituales para nosotros. Ay, yo no quiero rituales, yo no quiero rituales. Muchos pueden sorprenderse al leer esto, ya que la impresión más popular de Levítico es que consiste solo en rituales, tales como sacrificios y las impurezas. Y es verdad, pero, y eso yo no lo busqué de sinónimo, simplemente le añadió unos O. Pero Levítico discute los rituales, sin embargo, si estudiamos detenidamente, encontraremos una red de valores que pretende mostrarnos cómo debemos de relacionarnos con Dios y con los demás. Nosotros por no estudiar los rituales, en este contexto antropológico, abrimos Levítico y cogió y mató un corderito y le puso la mano y si tiene la culpa hace esto y si no es ajayo que es esto y toda la sangre y que es esto. Un templo, una carnicería y nunca nos dieron la oportunidad de nosotros estudiar cómo ellos ven lo que yo estoy viendo desde Occidente. La antropología nos ha enseñado que cuando una sociedad desea expresar y preservar sus, ¿qué? Valores básicos, los mete en rituales. Valores básicos, los establece en rituales. Las palabras caen de nuestros labios, como las hojas así en el otoño, estaba hablando y... Pero cuando nosotros metemos los valores en rituales, se preservan y pasan de generación en generación. El que ve, mira esta gente, todos los viernes, hacen el rito este, el agua, las velas, el pan. Entonces, el que está afuera no entiende, mira esos ritos. Esa gente, en serio, o sea, antes son como judíos, como de otro, que otro sitio. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ajá, pero hoy cuando tú salgas de aquí, tú le dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué hacen los ritos? Preservan valores y hacen que pasen de una generación a otra. ¡Ay! No hay que hacer ritos para preservar valores. Bienvenido a Puerto Rico, donde cada día tenemos menos valores, porque no tenemos ritos. No hay ritos, no hay ceremonia, no hay estructura en nuestra familia. Y nos quejamos, ¡ay! Porque no hay valores. En la cuna de la civilización y en el antiguo Israel, preservaban valores a través de ritos. ¿Cuántos después que han aprendido cómo recibir el Shabbat? O cómo, como familia, entrar al cuarto mandamiento, que es entrar consciente de que estamos en el día de reposo. ¿Cuántos desde que lo están haciendo, el enfoque no es tanto en lo que hacemos, sino por qué lo hacemos? ¿Y cómo impacta? Porque la gente ven que se lava las manos, el pan, pero la gente no ve que es toda la familia sentada ahí. Que tú tienes a tus hijos sentados ahí. La gente no ve que en vez del tipo metiéndole un puño a la esposa, está poniendo las manos y orando por ella. Y hoy a través de rituales yo te voy a enseñar cómo moverte la presencia de Dios. Porque una de las cosas que nosotros vamos a aprender es lo que se llama caminar en el espíritu. ¿Qué tal si yo aprendo cómo caminar en el espacio sagrado, en el eterno? Ahora nos está enseñando cómo caminar, reconociendo que Él está presente. Un, dos, tres, leamos. Y cuando dijeran vuestros hijos que es este rito nuestro. Ahora va a leer bien fuerte este. Uno, dos, tres. Ah, yo no quiero saber de rito. Yo soy libre. Ay, qué buena. Tú vas a catedral de la fe. La iglesia en mí es libre. Libre de ritos. ¿Sabes qué? Hay unas instrucciones en forma de mandamientos que te dicen, déjate criticando ritos porque supones que tú las hagas todos los años. Lo más que tu mente occidental, griega, en un viaje con Medusa, con Musa y con Hércule. No entienden lo que está pasando. ¿Tú sabes por qué tú y yo estábamos entre las naciones? ¿Tú sabes uno de los beneficios de nosotros haber confesado de Yeshua? Yeshua en su función como Mesías. Nos estábamos dando la oportunidad de nosotros ser parte de un pueblo y tú y yo estábamos ajenos a los pactos. Tú y yo no teníamos la mentalidad que queríamos el Dios de Israel, pero con la mentalidad de las naciones. No entienden lo que estábamos entre las naciones.